No quiero que me pase nada Mike, corre, corre Dios mío, chicos Y me voy, nos vemos en unos días Mike Mucha suerte Confiar en mí, chicos Nos vemos pronto Chicos, estamos en el parque de atracciones Y como veis Es Halloween Creo que hay muchísima gente dentro Así que puede ser una liada, ¿eh? Pero todavía no estamos seguros de si hay mucha gente o no Pero vamos, en Halloween hay que tener muchísimo cuidado No sé si es buena idea, ¿eh? Los zombies pueden estar entre la gente O sea, ¿qué hacemos? La gente se infaza de zombies Encima Imagínate Esa es la peor noche del universo Para intentar ayudar Chicos, tener hoy mucho cuidado Espero que todos hayáis tenido cuidado Porque es que os podéis encontrar un zombie de verdad Uno es mentira Hombre, la gente en los comentarios está dándonos suerte Vamos a entrar Va Menos mal que hemos dejado a Paula atada en casa Hombre, es que si la traemos aquí No, no, no Ataca a todos ¿Cómo la traemos? Es que claro No había otra ¿Para qué la vamos a traer? Si va a atacar a todo el mundo Estamos tontos No había que traerla Lo que pasa es que menos mal que no se ha escapado Yo espero que se quede ahí y no se escape como la otra vez Chicos Hemos venido al sitio Donde nos habéis dicho que más zombies hay Nos la estamos jugando muchísimo Porque es el mismo sitio del año pasado Y sabemos que aquí hay muchísimos zombies Y se lían muchísimo Eso nos lo han dicho A ver si es verdad No sé, pero quiero que reventéis el botón de like Os voy a poner una meta de 50.000 likes Solo porque nos la estamos jugando demasiado Así que espero que todo el mundo dé a like Y que todo el mundo se suscriba Porque nos la estamos jugando muchísimo Chavales, tenemos que buscar señal de cualquier zombie Señales zombie ¿Pero qué sentido tiene que no haya nadie, chavales? ¿Por qué ahora no hay nadie? ¿No gusta la gente, tú? Hombre, el año pasado no había tanta gente Pero luego cuando era como el espectáculo O cuando salían los zombies Se llenaba Albert y me tienen razón Tenemos que seguir investigando Tú, 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 mirad esto Que son trampas zombie ¡Hala, mira, mira, mira arriba! ¡Oh! ¡No! Está todo lleno de pinchos, tú Esto es para que no salgan Aquí el año pasado había zombies Es verdad, ¿y este año no hay? Este año no hay nada Aquí había un zombie Voy a intentar poner imágenes Lo más importante de todo es que nos habéis dicho que Las chuches de zombie Atraen a los zombies Yo no sé si es cierto, ¿eh? No, no lo sé Hemos traído un montón de chuches Y vamos a intentarlo de alguna manera, como sea Mirad, mirad, mirad Vamos a aprovechar que tenemos un montón de chuches por toda la casa de Fini Y a ver si funciona Fijaos, chicos Está todo tan vacío Hacemos una cosa Ponemos Sacamos las chuches de zombie Y las ponemos, las bolas por todo el solo Vamos a intentar ponerlas por todos los lados A ver si van a ir zombies No, no, por todas las no Vamos a intentar hacer una cosa Ponemos todas en el mismo punto Y esperamos A ver si van todos ahí Venga, rápido ¿O qué hacemos? ¿Vamos a hacer los rabios? Sí, sí, sí Vamos Mirad Son mini zombies Que al abrirlas Mirad qué asco Son verdes Son como chicles, ¿no? Del color de Paula A lo mejor funcionan con Paula Por eso son de color zombie Hay que probarlo, chavales ¿A qué saben? ¿Qué hacéis? ¡Uah! Saben súper ácidas Sí Súper ácidas Pero están buenas, ¿eh? Venga, chavales Ya está Vamos a poner el tiempo Estamos perdiendo más de tiempo ¿Soy tontos o qué? Mira ahí, allí Dos más por aquí Mancha las manos, mira Mancha las manos igual que Paula Tú Dos por aquí Que no sé si recordáis el año pasado Pero fue una locura Lo pasé fatal No tenía ningún sentido Casi nos morimos Yo quiero probar un apodo No lo sé, tío Pero rápido Me empiecen a venir ya ¿Qué? ¿Qué, Schuster? Seguir, seguir paniendo, tío Las bolas Está lejos, no, a ver, dime Todas en un punto Para ver si se acercan o no Un punto por aquí, por aquí Hay que comprobarlo Por supuesto, todas por aquí, chavales Ahora solo toca esperar A ver, el parque es gigante Si vienen justo aquí Damos por hecho que las chuchas funcionan Eso es ¿No? Vamos a esperar Chavales Hemos empezado a grabar Porque hemos visto a todo el mundo Correr hacia allá Sí Hay que ir, hay que ir Ya está, vamos tú Está aquí llegando, eh Tiene, 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 eso Corre, corre Corre Va, va, va Chavales No os lo vais a creer Mirad toda la gente que hay allí No, no, no Que hay muchísima gente ¿Son zombies o qué es eso? No, no, no Creo, no Son gente normal Hay muchísima gente Pero que creo que han venido zombies otra vez Por las chuches Gracias a las chuches ¿Y está la gente ahí? Que hay muchísima gente Pero que han venido de repente No entiendo nada Otra vez igual que el año pasado La gente se ha pensado que son disfraces Y son zombies de verdad ¿Qué hacemos? Hay que ir a ver Hay que intentar proteger a la gente Chicos Tengo más chuches por si acaso Las de zombies Para atraerles Vamos para allá Ya lo sabemos ¿Cómo avisamos a la gente de que se vaya? Hay muchísima música Muchísima gente sobre todo Mucho más que el año pasado chavales Hay un pasillo gigante Y hay muchísima gente Van a salir de allí al fondo Los zombies ¿Qué hacemos chavales? ¿Qué hacemos? Ahí está la valla Ahí está la valla Bájase ¿Qué hacemos? ¿Le decimos a la gente que se vaya o qué hacemos? No lo sé Chavales no podemos pasar Hay muchísima gente No nos dejan ni siquiera ¿Qué hacemos? No sé A ver ¿Yo en busca no nos dividimos o qué hacemos? ¿Tú? No sé Están a punto de salir yo creo Hay muchísima gente Y creo que no saben Que pueden ser de verdad Como si hay algo que el año pasado Puede ser una locura Yo solo espero que Mike Esté consiguiendo algo Que venga con noticias A ver chicos Pensad que es la noche de Halloween Hay un montón de gente disfrazada No se sabe si es zombie de verdad Si no Es un caos esto Todo por educación ¿Me estás oyendo? Que los platos están sucios ¿Cómo van a estar sucios? Si pasan hambre Y los rebañan ¡Quita! ¡Están crucios los platos! ¡Lo que se ha creído! ¡Eh! ¡Quieres abastarte! ¡Vamos! ¡Adrás! Tú, 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 tú Están cerrando Están poniendo vallas Son de verdad Están poniendo todo vallado Tú, 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 tú ¿Lo están haciendo? ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¿Cuántas veces? Te lo tengo que repetir Se ha acercado la gente Tú, 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 tú Se ha acercado la gente Creo que hay uno ahí Que tiene una espada Tiene una espada Creo que es una cárcel de zombies ¿Eh? Un caminante, tú Nos llaman caminantes Un caminante Nos llaman caminantes Los zombies Ven aquí Ven aquí, ¿tien? ¿Uno tiene compañero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Estoy llevando a mi núcleo! ¡No estoy incapaz de cumplir una simple tarea! ¡Que os encomiendo! ¡Estos sordos! ¡He dicho que te da! ¡Eso es lo que te vienes! 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 ¡Prim Spider! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bravo! ¡No te vienes! ¡Estoy fiel! ¡Al final de esta drama! ¡Wuuh! ¡Jajajajajaj! ¡Eh! ¿Que quieréis? ¡Eh! ¡Vamoos, tardo! ¡Wuuh! ¡Que rara! ¡Mira que rara! ¡Mira que rara! Verrara que eres, ahí. Están viendo los zombies. Tú vamos a bajar la cámara. Que vienen zombies. Tu que vienen zombies. ¡Que vienen zombies! ¡Que vienen! Que vienen, que vienen, corre. No, 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 no he perdido a Schuster y a Albert y Melas he perdido. ¡Qué mejor haces! ¡Está cagadino, cogelo! ¿Están aquí? ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde estoy? ¿Estás alrededor de todo el mundo, tú? No, no, no. ¿Y Albert y Mel? ¿Y Albert y Mel dónde está? ¡Cuidado, cuidado! ¡Me están en todos los lados! ¡No, me están en todos los lados! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No está junto! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuido! ¡Cuidado, cuido! ¡Cuidado, cuido! ¡Aaah! ¡Cuidado! Oale… He tenido que correr de mazo de zombies, vamos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí ya 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 No, 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 no No me lo puedo creer ¡Qué lástima! ¡Se acabó el recreo! ¡Aquí hace niños! ¡No quiero uno vivo! ¡Ven a caer! Ha sido una tremenda locura Se ha puesto a llover y todo Han metido por aquí a los zombies Mira, todavía están por ahí Era como muy extraño, ¿no? No, no, como que no terminaban de atacar, ¿no? Yo no he entendido nada Sí, yo no he entendido nada A lo mejor los tienen como drogados Para que no ataquen o no lo sé O entrenados o algo Eran todos muy diferentes, o sea, ¿no? ¿No han fijado? Que no eran todos los mismos No se entiende nada Yo he visto a uno a morder Yo creo que uno verdadero había A lo mejor había cinco falsos y tres de verdad Yo qué sé ¿Tú dónde estabas? Que te hemos perdido, idiota Me he perdido, que me he cagado, me he cagado vivo Había tres alrededor del mío todo el rato No me lo puedo creer, tío Mira, no hay nadie ahora ¿Qué? 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 Todo el mundo se ha ido corriendo en unos segundos Y han desaparecido todos Aquí ha metido a los zombies Justo en toda esta zona Es como una especie de refugio de zombies raro, ¿no ves? Sí, 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 sí Hemos decidido venir aquí a investigar un poco Tú, 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 está aquí cerrado ¿Y si entramos por aquí y nos colamos? ¿Nos colamos, tú? Sí, 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 sí Hay que investigar más, Schuster No he cagado oído Ahora Han entrado por aquí los zombies Puede haber alguno por algún sitio, bro No me lo puedo creer Esto está lloviendo, tío Parece de película esto No, no, no Que estamos en una encerrona, chavales Hola, hola, hola Es un laberinto, bro No, 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 no ¿Pero habéis visto los zombies que habían? Schuster Que habían muchísimos zombies Habían mil zombies diferentes, típo O sea, ya, la cepa ya Me explota la cabeza ¿Qué es esto? Es este refugio más raro, tío ¿Algo se puede abrir? Esto se ha cerrado, tío ¿Cómo es la lima de aquí? Si saltamos la valla por aquí ¿Por ahí? ¿Nos colamos? Es una locura Es como un ataque, tío A mí me raya, eh No, no, no No podemos jugárnosla No podemos jugárnosla Ni de coña, Schuster Esto es una locura Es una cárcel de los zombies, ¿no? Es una cárcel Lo que hablaban, lo que hablaban No entendía nada Pero decían como que era una cárcel Que estaban todos los zombies Caminantes les llamaba Tú, tú, como nos salvan zombies desde aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!